La empresa norcoreana Gukbo Machingo, en conjunto con la Confederación de Empresarios Revolucionarios Nacionalistas de México, anunciaron la construcción de tres rastros tipo inspección federal en Michoacán. Los rastros con inversión norcoreana se ubican en los municipios michoacanos de Apatzingán, Tarímbaro y Tzitzio. Un polo de desarrollo agroindustrial en Michoacán con el grupo KUMBO, que es el que está ayudándonos para la planeación del rastro TIP en Tarímbaro, Tzitzio y Apatzingán, con la finalidad de que la economía del Estado se vea un poco beneficiada. Se contará con la tecnología de primer nivel para que los rastros cumplan con las especificaciones. En Tarímbaro y Apatzingán, ellos van a construir un rastro con una tecnología muy internacional. Los tres rastros tendrán la certificación federal que se necesita para la exportación de la carne de los animales. Se va a construir un rastro con categoría internacional, con certificación federal de primera, para poder exportar cortes finos, carne de calidad. Salvador Lázaro, presidente de la Cermanex, detalló las inversiones que se realizarán en estos tres proyectos. El rastro que está en Ciccio, creemos que con 20 millones de pesos lo podemos terminar al 100%. En función al avance en el que se encuentra. Ahora mismo, los cinco presidentes municipales de ahí, que están alrededor de Ciccio y Ciccio, están integrando un expediente, porque vamos a habilitarlos con algún tipo de financiamiento para ellos, para el propio municipio y también vamos a apoyar, en este caso, al rastro que está en el proceso. Para Ciccio, el rastro de Apatzingán tiene un presupuesto para solamente el rastro de 35 millones de pesos. Y en una primera etapa, así nos lo hizo saber las autoridades, en una reunión hace aproximadamente un mes. Y en una segunda etapa, una empacadora con un valor aproximado de 20 millones de pesos. Es así como está contemplado. Vamos a iniciar con el rastro allá, ya también tenemos el terreno, con agua, con luz, con algún apoyo financiero por ahí. Y el proyecto grande, el que va a involucrar todo el resto de la región, que no es tierra caliente, es el rastro de Tarímbaro. Eso, la inversión debe de ser fácilmente de unos 8.5 millones de dólares. La creación de estos tres rastros generará una gran cantidad de empleos, dijeron. Con el rastro TIP de Tarímbaro se generarían alrededor de 20.000 empleos indirectos y unos 1.000, 1.500 directos. Integrantes de las Hermanex enfatizaron que la empresa norcoreana decidió invertir su capital en México y específicamente en Michoacán, para que la economía del Estado muestre una mejoría y así apoyar el progreso económico. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.